Hola buenas tardes, el día de hoy voy a hacer un brownie, voy a usar 3 bananos, 1 taza de azúcar morena, 1 cuarto de taza de chocolate, 1 cucharadita de vainilla, 3 huevos, 1 taza de harina de avena, media taza de cocoa y media taza de nueces. Vamos a destripar primero los bananos, 3 huevos, los revolvemos y ahora ponemos el azúcar, ponemos la cocoa o el chocolate, ponemos la harina de avena, el banano y lo seguimos revolviendo. La vainilla, chocolate, también ponemos las nueces, ya que está todo bien revuelto lo voy a poner en mi molde, yo le puse este papel para cocinar para que no se nos pegue y se nos haga más fácil y lo ponemos todo en el molde, también le ponemos más chocolate arriba y las nueces. Y ahora lo metemos al horno por media hora, 350. Y después de 20 minutos mi brownie ya está listo y ahora lo vamos a meter por 2 horas a la refri. Y así quedó mi brownie y así quedó mi brownie y ahora vamos a servir. Y lo vamos a probar. Bien rico.